La verdad que, bueno, un poco dolido porque no esperábamos que Osvaldo se vaya, estábamos muy contentos, muy comprometidos con la idea, la manera, obviamente los resultados no se dieron y le costó el puesto, pero sabemos nosotros que somos los responsables de este momento, de lo que estamos viviendo, cuando a principios de pretemporada y de campeonato no imaginábamos esta posición o que suceda esto, ¿no? Así que, bueno, ya poniéndole el pecho a la situación, sabemos que tenemos que salir, que trabajar y quien venga dar el máximo, sabemos que este partido es fundamental para nosotros, no podemos dejar escapar más puntos y, bueno, prepararnos de la mejor manera mentalmente y, como decía antes, en esta situación los jugadores de experiencia, los jugadores más grandes, son los que tienen que poner el pecho y dar la cara. Eso es parte de la diligencia, obviamente que no había un plan B porque creo que la idea no era que se vaya Osvaldo, confiamos mucho en el partido que pasó, que íbamos a sacar un buen resultado y, lamentablemente, en el último minuto lo que pasó, lo del gol, la ida de Osvaldo, bueno, pero hoy estuvimos con Juan Barba, así que entregarnos al máximo, trabajar, dar lo mejor para él, para uno mismo, sabemos de que el que tenga que venir está en todo en condición y está de nuevo a disposición del que venga y estar preparado.